¿Me cuentan qué están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Y de quién fue la idea? De una amiga nuestra. A ver, ¿me muestran ahí? Perfecto. ¿Cómo se llaman? Yo, Violeta, es la... No se sintió los nombres de ellas tres porque hablaste de espalda. A ver. ¿Lo podemos mandar acá a una periodista de Rocha? ¿La mamá permite? ¿La mamá dice que sí? Perfecto. A ver, cuénteme entonces, mamá, limpiando el mundo. Cuénteme. Cuénteme algo, cuénteme, porque acá la Pedrera Comunidad Activa lo hacemos. Mi hija es bióloga marina y empezó hace nueve meses una campaña de Tijuana a Patagonia que se llama Agoga Limpiando el Mundo por mares más limpios, libres de plástico. Para que superan el uso de los plásticos de una vez. Perfecto. Acá usted tiene sentada a la persona que en 1986 empezó lo que se llamaba la Casa de la Bolsa de Plástico. En 1983, mire, la tiene sentada acá. Acá. Bueno, muchísimas gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Si quieren seguirla, a mi hija es arroba limpiando el mundo. Perfecto. En Instagram. La vamos a seguir. Acá ballenas de la pedrera, la ballena que escribe. Buenísimo. Gracias. Chau. Chau, chau. Bellas, bellas, bellas. Chau.